En esta terminal portuaria se atendieron 5 barcos con 700 contenedores de importación, con llantas, muebles, electrodomésticos y 320 vehículos nuevos, además de 793 contenedores de exportación con azúcar, banano, madera, café y maní. Dos buques graneleros que trajeron productos de importación, 14,666 toneladas de fertilizante, 3,491 toneladas de malta, para un total de carga de 18,157 toneladas. 285 toneladas de productos de importación como artículos ferreteros, repuestos, aires acondicionados, entre otros, fueron atendidos en el puerto Arlencio, en el Rama. Además, exportaron 527 toneladas con madera, tejas, café y carne de res. En el puerto de Bluefield se atendió un barco internacional, el Charlotte, procedente del puerto Arlencio. También se atendió el Cuatro María con 160,000 galones de diésel y se atendieron 42 barcos pesqueros. En el recorrido turístico, en las embarcaciones de Hilario Sánchez, de Bluefield, la Corn Island, se atendieron 580 pasajeros en la ruta. En cuanto a los puertos turísticos, en San Jorge se atendieron 112 naves, y más de 9,000 turistas se trasladaron a la isla de Ometepe. 788 vehículos atendidos y se atendieron 1,426 toneladas de insumos agrícolas, granos básicos y materiales de construcción. Y el domingo 31 de julio se dio el show de TikTok. El puerto Salvar Allende fue visitado por más de 40,000 personas, y en todos los embarcaderos turísticos, la asistencia fue de más de 62,000 vacacionistas. Tania Sirias, TV Noticias.